Magali Ortiz TV, noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. Síguenos en nuestras redes sociales. Síguenos en nuestras redes sociales. You're going to remember this, buddy. Oh my God. You're going to remember this. So cute. Oh my God, he's so handsome. That's the second one. de este lado salimos de este lado 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 de este lado